Muy buenas a todos, es ServalSanzi, bienvenidos a Pokémon Rojo Fuego Hoy estamos en la puerta del túnel roca, en la puerta del centro Pokémon realmente, que está justo al lado del túnel roca Y vamos a empezar a hacerlo Os hice un cuestionario en el final del capítulo anterior que os dije si queríais el túnel roca con destello o sin destello La verdad es que no os habéis puesto de acuerdo, así que lo voy a hacer sin destello Más que nada porque así no tengo que poner destello, no tengo que cambiar el equipo y lo puedo hacer fácilmente Entonces lo hago sin destello y listo Vale, he capturado tres Pokémon, los de los alrededores como siempre hago Son estos tres, el primero es un Voltor que se agarra arriba, lo he evolucionado de Electro Y se llama Juan Diego, sale en esta ruta donde estamos, justo en el trocito de hierba que hay arriba del centro Pokémon Dentro del túnel roca se puede conseguir un Onix que se llama Evil, vale Y a los Machop salvajes que evolucionan en Machamp y se llaman Moisés, vale Recordad, siempre lo digo, cada vez que evoluciono un Pokémon por intercambio Tengo randomizado el juego solamente la opción de que las evoluciones por intercambio se puedan hacer por nivel Simplemente esa opción marcada, vale Entonces he podido evolucionarlo y estos son los tres que he capturado por esta zona Y vamos a empezar a hacer la túnel roca con... sin destello, sin, sin, no con, sin destello Así que vámonos para adentro Corte, tengo curados a los Pokémon, ¿verdad? Que como estuve capturando y todo, digo a ver si me van a hacer el lío No, están perfectamente, están divinamente Pues vamos a meternos Túnel roca y... vale Aquí tenemos varias zonas Me voy a tirar el repelente, ¿vale? El repelente es totalmente fundamental Que para eso lo compramos en Carmín Pokémon, no, mochila Mochila tenemos 10 Son suficientes para pasarnos el túnel roca, ¿vale? Por aquí abajo tenemos un entrenador Que lucha Pokémon, empezamos Pues venga Este, si no recuerdo mal, tiene un Slowpoke Charmille me va a venir muy mal Tiene un Slowpoke y un Cubone, creo Cubone es el primero Para los dos O sea, para los dos nos viene fatal, Sergio Ahí está un poquito mejor Porque le podemos hacer unas acuas Siendo de tipo tierra Las resiste normal Y puede morir fácil Eso sí, el Slowpoke no Y... Sergio aquí yo creo que no va a triunfar, ¿eh? Hueso, palo, mierda, me lo comí Pues fuera, con el malicioso No, lo mata Vale, vale, bien, bien, bien Digo, con el malicioso que me había dado Y un movimiento súper efectivo me va a reventar Pero no, ha sobrevivido Vale, 427 y Slowpoke Como bien había dicho Pues para Slowpoke Pikachu viene de lujo Mmm... Son los dos malos, ¿vale? Para este Tunnel Roca Tanto Pikachu como... Como Charmille Pikachu un poquito... Se salva un poco Porque sí que hay varios entrenadores Que tienen Slowpoke Mmm... Realmente no sé por qué hay tantos Slowpoke Dentro del Tunnel Roca, ¿sabes? O sea, tiene este Uno en la planta siguiente También va a tener Otro Slowpoke Y después hay otro que tiene 3 O sea, realmente no sé Por qué tienen tantos Slowpoke Pero bueno De momento Aziz ha podido con este Más o menos lo he salvado Sin tener estos dos buenecillos Voy a poner a Berrude Que Berrude es el que triunfa aquí En este... O incluso Para entrenarlo A Skobol Aunque es que a Skobol Como no se va a quedar en equipo Pero bueno, a Skobol me puede venir muy bien Para... Para el Tunnel Roca Vale, simplemente No es difícil hacerlo sin destello ¿Vale? Simplemente tenéis que seguir Todo el resto Casi siempre Bajáis hasta abajo Todo el resto Equiváis esta piedra Y aquí estaría el entrenador Que he dicho que tiene otros Slowpoke Lo que pasa es que este no me acuerdo Si tenía otro Pokémon más Cuando estoy en casa Dibujo a los Pokémon Y eso hacía yo de pequeño Me sentía identificado de pequeño Me sentía identificado con este tío Porque yo muchas veces Cuando estaba solo en casa Por la tarde Yo que sé Terminaba las tareas Y me ponía a dibujar A dibujar Pokémon Realmente este Soy subnormal Y pongo al tipo psíquico Para enfrentarnos A otro tipo psíquico Así que tampoco es que nos venga bien Pero con Pikachu sí Con Pikachu le metemos Un rayito Un par Más bien Como antes Y nos lo cargamos Este está al nivel 25 La verdad es que está bastante altito de nivel Vale Con uno solo No un par Con uno solo Va que chuta 264 y 264 Para cada uno Muy bien Estoy agotado A ver Dedícate al dibujo Que es lo tuyo Vamos a seguir con Ascobol Y Sí que por aquí Había una tía Que tenía Pokémon De tipo planta Vale Aquí solo me he venido Para conseguir este revivir Pero realmente No hace falta Venirse tan Hacia el final Es un revivir El objeto que hay Vale Pero La entrada O sea por donde hay que seguir Es por aquí arriba Vale Que además Esa es la del tipo planta Quería cambiar a Charmeleon No solo venir por aquí Pero lucharé contigo Vale Que tiene que ver Que no vengas por aquí Para que luches conmigo No lo sé No lo entiendo Ni tengo ni idea Odish Odish Con Ascobol Realmente nos viene muy bien Pero Ya digo que como Al final no se acabará Quedando en el equipo Pues Eh Prefiero entrenar A Pokémon del equipo Y tal ¿Sabes? Ascobol Viene muy bien de support Porque tiene un pedazo De ataque especial Que te revienta Los ETs Pero Pero eso Al final no se acabará Quedando en el equipo Ya tuve un Alakazán En la serie Del otro canal De Rojo Fuego Y además quería tener A Executor Que ya lo dije Vale Ascuas con el Mar Llamas Vamos sobrados O sea Si necesitamos Un cualquier tontería Ascuas es la clave Y por cierto Voy a poner a Nido King Ahora el primero Porque ahora viene un entrenador Que es parecido a este Tiene Charmander también Que viene muy bien Para cargarnoslo con Berrut Para que nos deis la experiencia Así que Ese estaría Un poquito más arriba Estaría por aquí O me lo he saltado Bueno me lo he saltado Vale Pues por ahí había otro entrenador Que tenía eso Vale Aquí hay dos entrenadores Podéis luchar con el que queráis Si vais por la izquierda Lucháis con ese solamente Y arriba están las escaleras Si vais por aquí arriba Lucháis con ese Y a la izquierda Están las escaleras Es como un cuadradito Vale Es muy fácil Es muy fácil Y quito ahora El tipo psíquico Y me ponen un tipo lucha Así que tengo la ley de Murphy Tengo la negra tío Tengo la maldita negra Venga Mega puño para el matchup Movimiento sísmico Me va a quitar 20 PS Me da igual Demolición y fuera 376 Y me envía a Onix Que Onix con un demolición Le vamos a hacer bastante pupa Y si hace fortaleza Pues con otro demolición Se va al carrer Muy bien Adiós Onix Onix Con X de mixta Montañero Vamos adelante Vale Yo sigo Yo sigo Además tengo que ir adelante Nos venimos por aquí Y como he dicho A la izquierda Tendréis las escaleras Vale Se me agota el repelente Así que voy a usar otro Y aquí Igual O sea Aquí la clave es Seguir el borde Lucháis con este entrenador Le he dado la velocidad rápida Se me ha ido el dedo Perdón Perdón Se me ha ido el dedo Tiene un Geodoo Que le vamos a hacer una demolición Que debería morir de un golpe Correcto Vale Geodoo fuera Lo bueno de los Geodoo Es que aunque estén a bajo nivel Porque le sacamos 6 niveles La verdad es que Esto ya es bajo nivel Dan bastante experiencia 346 Puede ser o 49 Que me han dado antes O sea 346 cada uno 349 cada uno Una burrada Es una burrada Para estos niveles Vale Nos sirve para subir Al nivel 26 Creo que tiene los 4 Geodoo's O sea Que no No tienen Graveler me parece Graveler Creo que solo hay uno Dentro de esta cueva Que la tiene un entrenador Que está Va a ser creo que el siguiente Con el que vamos a luchar Si no me como a la campista Vale Tiene un Machop No son 3 3 Geodoo's Son 3 Geodoo's Y un Machop Vale Pues Mega Puño for you Movimiento Sísmico for me Y Demolición Vale Con esto Los Machos no creo que den Tanta experiencia Como los Geodoo's Los Machos no van a dar Tanta experiencia Oh pues si Da un poquito más 8 8 más 8 puntos de experiencia más Me vale Me convence Vale Venid por aquí Como he dicho Por los bordes No creo que había que luchar Con otro más O no No por los bordes Nos venimos por aquí Ese es el que creía Y lo esquivamos Vale Y se puede esquivar fácilmente Si nos venimos ahora Todo resto por aquí Nos tenemos que venir por aquí Y ahí Vale Si me tengo que comer a la campista Las montañeros Marcan el camino con ramitas Es la mejor forma de no perderse Hasta que encuentras Tus propias ramitas Y dices Mierda Me he perdido Puta Vale Jigglypuff Jigglypuff va a morir fácil Con la devolución Se me va el dedo De la super velocidad rápida Se me va el dedo Y demolición Para Jigglypuff Que nos va a dar 342 Me mola Pidgey Pidgey Lo vamos a dejar aquí Ya nos hacemos el túnel roca Entero Con este Con este Menda Tumba rocas Fácil Tumba rocas Es muy facilito Y ¿Qué más tenemos por ahí? Un Meowth Vale Tipo normal los tres Vale Uno si que es volador Que nos impide ahí un poquito la lucha Que también yo creo que no lo hubiéramos cargado Con un demolición al pichi Sin problema ninguno Pero Tipo normal al fin y al cabo Vale Pues He hecho lo posible Que guay Por aquí si que es interesante Si nos venimos para abajo Hay el tutor de movimiento De avalancha Vale Es este muchacho En montañas como esta Hay peligro de desprendimientos Imagínate que horror Que empiecen a caerte rocas encima Un horror Vamos No te da miedo ¿Quieres aprender avalancha? Si no te da miedo Pero te lo enseño ¿Sabes? Para que lo haga Avalancha Lo podría aprender Charmeleon Y lo podría aprender Berrude Que ya tengo tumbas rocas Y creo que no lo voy a meter Ataque de tipo roca Lo voy a dejar de momento ¿Vale? No te da miedo No lo negues Pero Es un Es una cosa interesante Si le queréis poner vosotros Ataque avalancha A alguno de vuestros Pokémon ¿Vale? Ya sabéis que está Justo cuando lucháis con la campista Bajáis para abajo ¿Vale? Porque aquí Este es el que yo decía Que tiene el Graveler Que este mola Por la experiencia ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cree que puedes ganarme? ¡Ja, ja, ja, ja! Pues sí Pues sí Creo que puedo ganarte Me arriesgo a decirlo Aunque el Graveler La verdad es que es un capullo Porque tiene autodestrucción Bueno, creo que Hasta estos dos Los dos Geodus que tiene Tienen autodestrucción Así que si no lo matas Rizo defensa Vale Vale Menos mal Que por lo menos me ha quedado un PS Y ahora voy a subir de nivel O sea, me va a aumentar el ataque Y en teoría Al siguiente me lo debería cargar también Debería Yo lo digo Debería Vale El Geodus va a morir Nos va a dar 387 puntitos de experiencia Que está al nivel 21 Perfecto Y nos envía al otro Geodus De momento Geodus, Geodus, Geodus Y le vamos a hacer otro demolición ¡Demolición! Y fuera El Geodus Fuera el Geodus 387 Y Graveler Este es el clave Este va a sobrevivir Obviamente La clave No quiero hacer Excavar Porque me puede hacer magnitud Y me puede Me la puede liar ¿Vale? De todas formas Si me quedo aquí arriba Y me hace autodestrucción Pues también me la va a liar Así que yo lo que espero Es que me haga Rica, rica, rica 603 Pues me esperaba Que iba a estar más rica todavía Yo pensaba que me iba a dar Cerca de 800 Tío Pues no, 603 de mierda Me dan Me dan Prefiero los Graveler, macho Vale Por aquí arriba está El amigo de los tres Slowpots Que os había dicho ¿Vale? No he luchado con él Pero sería ese No lo quería enseñar Que estaba ahí Tienes una ¿Por qué, Vex? Yo también quiero una Me la va a robar No te voy a dejar Vale Tiene tres Slowpots El colega Así que Lo voy a hacer este rapidito Sí Porque los Slowpots Son un poco Coñazo Así que Rayo Rayo Es que encima Dan No Pues dan más experiencia De lo que pensaba 423 Oye Pues para Pikachu Han venido bien al final Luchar los tres Slowpots Vale Aquí tenemos Domingueras de estas Que no hay que luchar Esas no son obligatorias Las domingueras de estas Así que no voy a luchar con ellas Y la que sí es obligatoria Es esta que está aquí en la puerta ¿Vale? Vine hasta aquí por los Pokémon Vine hasta aquí por los Pokémon Pues muy bien por ti Chavala Meowth Me han dicho Meowth Se va a llevar Un Demolizado Nos hemos agatado Hemos agatado Todos los demoliciones Nos queda uno Nada más Aunque Ahora viene un Pidgey Y un Odis O sea que Demoliciendo ¿Por qué lo vamos a hacer? Aquí viene el Pidgey Que me va a servir Para subir al nivel 28 Y yo creo que el Odis Si le meto una mega patada Con Pikachu Puede subir al nivel 27 también Que así nos quitamos Un par de nivelitos Para Para estos dos Pokémon Guay Me convence En tus argumentos 235 Perfecto Para subir al nivel 28 Y Odis Como bien había Vaticinado Mi mega patada De decir Mega patada Se la va a llevar Por todo el pechamen Realmente ¿Dónde está el pecho de Odis? Si es que es una puta cabeza Con hojas Tío Eh Mega patada Pumba Por el ojo Dulce aroma Sí, sí Tú haz cosas desgraciosas Que mira Ataque rápido Pumba Venga Hasta luego Hasta luego Premo Eh 333 27 Olé Finiquitado Nivel 27 Y Dora, Dora, Dora La exploradora Se llama Dora Se llama Dora No parece que tuvieran La más mínima agresividad Dora, Dora No sé si por aquí había otro objeto Repelente Y creo que sí había otro objeto por aquí Aunque no estoy seguro Realmente ya es ir por aquí abajo ¿Vale? Y nos encontraremos aquí ya con la salida Creo que no había otro objeto más ¿Vale? Y aquí ya salimos a la ruta 10 Que aquí nada más salir tenemos una valla Una valla latano El buen platanito Y Y llegaríamos aquí A Ciudad Eh Pueblo Lavanda ¿Vale? Ti, 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 ti Ti, ti, ti Ti, ti Pues Pueblo Lavanda Vamos a curar Y la verdad es que vamos tempranito Así que Me voy a cargar a los entrenadores de aquí arriba Pam, 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 pam Vamos a ir con Sergio, yo creo Sí, con Sergio Vamos, de sobra Bueno Venga, vamos a venirnos por aquí arriba Bueno Antes que Sergio Bueno Vamos a dejarlo Pero este Creo que también Al igual que todo el Dunelroca Tiene un maldito Slowpoke Eh, hola ¿Quieres venir? Eh ¿Quieres ver los Pokémon? No sé lo que me ha dicho Lo he pasado rápido Creo que tiene otro maldito Slowpoke Por lo que Eh No, Cubone Creo que tiene Cubone y Slowpoke O sea, lo mismo que el primer entrenador del Tunelroca Pues misma táctica Asquaz Golpe cabeza Vale Este no me hace malicioso hueso paro Que eso me destrozó antes a Sergio Me lo destrozó literalmente Así que también nos va a subir para El nivel 28 Hemos subido bastante de nivel En el Tunelroca, eh No ves el Slowpoke O sea, tiene el El mismo equipo que el primero de allí Vale Pues Para ti Te lo comes tú Así Te lo vas a comer con un rayito Para que se lo hagas a la plancha Con la Slowpoke a la plancha Si lo venden por un millón de pavos Debe estar buena, eh Que lo vendían por un millón de pavos En la entrada de la cueva Unión En Yoto Venga, fuera Y el Team Rocket Las robaba todas Hernando Oh no Mis Pokémones Mis Pokémoncitos ¿Qué tenemos por aquí? ¡Holi! ¡Ah! Me encanta el aire de la montaña Pues está fuera de la montaña Está hecha casi en el pueblo Luchar contra el montañero Tarsi Sí, un Tashi Tashi Vamos a enviarle A Rudolf Que no lo hemos usado todo el capítulo Y la verdad es que para las rocas Vienen bastante bien Y así Va fogeándose también un poquito El Charmeleon Intimitazado Para atadura Si no se me quedó Un par de garras metal Lo hubieran matado Y a la atadura No me hubiera hecho nada Pero bueno Si se quiere comer un Hidropulso Yo no voy a ser nadie Para negárselo No voy a ser nadie Y encima un golpe crítico Tenía sed El Onix Tenía bastante sed Pues toma de ración doble de agua ¿Vale? Graveler Graveler Me inspira menos confianza Por lo que he dicho antes La magnitud y la implosión Autodestrucción Más bien Realmente la magnitud No es problema Si enviamos a Rudolf Pero la autodestrucción Hombre Con la intimidación Dudo que me mate La verdad Pero Está ahí La autodestrucción De Autodestrucción Lanzarroca Vale Me va a quitar bastante Uff Golpe crítico Vale Le decía yo Que digo Hostia Si te he hecho intimidación Vale Hidropulso Y el Hidropulso Fuera Con ese Graveler Muy bien Pues 271 y 271 Y derrotamos al Tarsis Me has espabilado Espabila Levántate y sonríe Vamos a ir por aquí arriba Me quedan dos entrenadores Creo Sí Justo esta Esta es la tía Que vaticinó Al Bueno Vaticinó Realmente Si un desarrollador Dice Quiero hacer tal Pokémon Y lo voy a hacer Tampoco vaticinio mucho Me siento débil Tras la escalada Es el que digamos La primera introducción De Munna O sea Dice Quiero un Pokémon Rosa con flores Y esto era en primera generación Porque realmente No sé si aquí lo cambiaron Supongo que no habrán Cambiado textos Así ninguno Entonces En primera generación Sí que lo decía En los primeros juegos De Pokémon Y supongo que aquí también Lo quemo Y me lo cargo un golpe Perfecto Pues fuera Al carrer del Pichy 247 Y Pichyoto Pues si me ha costado A duras penas Cargarme un Pichy Lo voy a enviar con Aziz Y con Aziz Le vamos a hacer Un rayito guapo Que se paraliza Vale Perfecto El Pichyoto Se va Al carrer Pues fuera Karol No estaba lo suficientemente preparada Vamos a ver Que nos dice Estos Pokémon Son tan toscos Debería haber Algunos rosa Con bonitas flores Eso es lo que dice Y es digamos Munna O sea Es eso Rosa y con flores Más feo que Pegarle a un padre Con un calcetín sudado O Munna ¿Sabes? Pero bueno Ahí está el Pokémon Un majo Del tipo psíquico Geodú Vamos a hacerle El garra metal Garra metal Metad de vida Magnitud Magnitud 8 Me va a mandar a la mierda ¿Verdad? No Vale Pues Vamos a ir con Tilo Demolición Realmente Vamos a ir acabando Ya el capítulo De hoy Demolición Que 20 minutitos Yo creo que para pasarnos El túnel roca Luchar con todos los entrenadores De por aquí Y llegar a Pueblo Rodanda Está bastante bien Así que Vamos a ir acabando Realmente por aquí Ya sí que tengo Capturado a todos Estos Pokémon Porque los del túnel roca Ya los capturé En el capítulo anterior Y los de aquí Me parece que no sale Ninguno nuevo Así que de momento No tenemos nada que capturar Así que chicos Eso ha sido todo Por el capítulo de hoy Hemos Iba a decir Derrotado al túnel roca No tiene sentido Eso que iba a decir ¿Vale? Hemos atravesado El túnel roca Sin destello Cosa interesante Os he enseñado Dónde está Aunque yo no lo he usado El tutor de movimientos Del movimiento Avalancha Y hemos llegado A Pueblo Lavanda Además de subir Un montón de niveles O sea que la verdad Es que el capítulo Ha estado bastante bien Espero que os haya gustado Estaría muy bien Que podáis apoyar La serie con un buen like Y nos vemos En el siguiente capítulo Que vamos a llegar Hasta Ciudad Azulona ¡Hasta luego! Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer Serval San Él será un youtuber fiel Si te suscribes a él Serval San Tú suscríbete Es lo mejor que puedes hacer